bueno si el luis me sabe que luis me ha optado por ese tipo de contenido por ese tipo de siempre ser controversial yo aquí el otro día explicaba de que el luis se ha estado montando en este tipo de ola y de que hace las cosas a propósito para para tener connotación como es el caso de lo de san pedro que ahora tú lo ves y que pidiendo disculpas que si yo que porque porque ya logró el objetivo que era que era estar en el ojo del huracán buscando ese tipo de controversia alguien me reveló a mí de que luis ni hace todo eso a propósito eso de santiago también lo hace también porque él entiende de que eso le genera mucho le genera mucho comentario le genera mucho moro entonces luis ni es un tipo que él como te digo es un tipo como que explota rápido es un tipo que me me tiene restringido en en instagram hay también voy a revelar atención amelia que me tiene bloqueado gracias a mí no me interesa tampoco seguiste me tiene bloqueado amelia y te me bloqueó por un comentario el comentario que nosotros hicimos aquí me tiene bloqueado a ver no me importa tampoco como con eso siga consiga con su que siga con su móvil con su película siga le pasándole por arriba al winnie y nosotros vamos a seguir montando pila usted aquí cada vez que usted pongo un huevo a mí no me importa total ya yo sé que el contenido te llega entiende entonces eso es también quiere revelar que amelia el otro día por el comentario que hicimos no bloqueó por todos lados no me sale ni 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 yo creo que ni como en cualquier aplicación no no tranquilo pero como te digo son personas que no aguantan la presión son personas que están en los medios montan pila pero cuando tú le monta pila entonces yo no aguantan la presión ellos te bloquean o te restringen para que para que tú no la salga por ningún lado entonces yo entiendo que si usted está en la candela metiendo mano usted está metiéndole el blog usted tiene que aguantar también entiende entonces estos personajes como luís y amelia y ese tipo de personajes que no aguantan la presión y son los que más quieren monta pila entonces yo creo que ellos no están hasta entonces para estar en este en este tipo de medio porque si usted no va a aguantar un fuetazo de una gente para que entonces para que usted se pone a joder me entiende como dice como dice el dicho para que me enchincha y saben cómo me pongo usted 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 empezó primero entonces son personajes realmente como raro luini es un personaje bien raro porque un tipo que no ha hecho ni una ni ha hecho lo otro un tipo que ha hecho lo mismo que ha hecho otro tipo y como que nos resalta con su con su propio logro es lo que yo entiendo y se ha quedado ahí en lo mismo no ha innovado no ha hecho nada nuevo en la misma vaina luini es más de lo mismo al final del día porque ya sabemos dónde que coge la idea y de todo o sea que al final cualquier cosa que haga no nos sorprende obvio él no tiene él no tiene un contrato de que directo que lo que él dice que le quiere de la cerveza ese dique socio digno dueño dueño no el dueño el de brasil 6 6 6 hay por favor entonces edificar un poco a la persona de eso que es famoso es común en algunas partes del mundo que se está utilizando una estrategia de mercadeo de marketing y es que los famosos por ejemplo si usted tiene influencers usted tiene medios comunicacionales poderosos camila por ejemplo yo tengo un jabón y yo te y yo analizo por ejemplo para yo poner mi publicidad en el medio de camila es muy costoso tengo que gastar por ejemplo un millón dos millones de pesos entonces que yo hago aprovecho a camila camila mira tienes un 3% del valor de la empresa y un tanto por ciento de las ventas no tengo que sacar dinero de mi bolsillo para que camila sea parte del producto y camila se encargue de la comercialización de ese producto es cuanto así es que son los dueños de aquí y así es que son los dueños de las redes de todos los productos no son 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 socios son socios de una marca como flow es porque hablar de una corporativa de cerveza que como aquí una corporación de cerveza señores son cientos de miles de millones de dólares que por sencilla que usted la vea o sea un negocio extremadamente muy lucrativo o sea que hay que invertir mucho los permisos y toda esa vaina no estamos hablando de hacer mami en el patio de una casa estamos hablando de un producto que es un tanto cuantioso el asunto de la producción y mucho más el asunto de la comercialización y el posicionamiento de